¡Ajá! Estamos de regreso en Ya Párate y nos tuvimos que cambiar al foro porque tenemos invitados, lo decíamos antes de irnos al corte, que hoy vamos a hacer como que corremos en el mismo lugar porque así es como se va el SK, como si estuvieras haciendo un maratón, pero sin moverte Calentando rodilla, cadera, cuerpo y todo, porque se va a armar el SK Y es que está una de las bandas icónicas desde, a ver si no me equivoco, ¿1997? ¿Es correcto? Desde el 99 Desde el 99, digamos, va, va, va No, el 97 lo andaban pensando Bien, desde el 99 se formaron y desde entonces han representado al SK de este país y está con nosotros y me da mucho gusto saludarlos a los señores de Salón Victoria ¡Yeah! ¿Cómo está banda? Bien chido, bien desvelados, bueno, bien desmañanados Bien desmañanados Espérate, espérate, ¿a qué hora se durmieron ayer? Yo me dormía a las 3 de la mañana ¿Por qué? ¿Es normal el seminario o chamba? Bueno, no, pero pues había muchas cosas que hacer, preparar el show de hoy Fuimos a visitar a la suegra y todo ¡Qué bonito! O sea, se ven rudos, pero son hombres que cumplen con su pareja, con la familia política Ay, ay, está mal visto a la banda rockera y a la banda SKAT Siempre dicen, no, es que son bien valorados No es cierto No es cierto, son para mí los más cumplidos Gente de corazón cumplido Gente de principios Comprometido con principios, ¿sí o no? Llegué a lavar los trastes Correcto ¿Qué tan cierto es que antes de cada show leen la Biblia? ¿Es muy cierto eso? ¿Sí se lee? Cuando te levantas y cuando te vas a dormir, tienes que leer Es muy de Solón Victoria Claro, de toda la vida De toda la vida se sabe De hecho, acabo una canción y alabados el señor De hecho, les tenemos una sorpresa porque este fin de semana se va a llevar a cabo Un evento muy importante para el SKAT en este país que es el SKAT Punk Y van a estar acompañados de otras bandas, también icónicas, bastante, voy a decir la palabra chingonas La neta Y al final les diremos cómo, pero vamos a regalar cinco pases dobles para la banda que nos está escuchando Y que se quiere dar una cita en el SKAT Punk, ¿cierto? Cierto, muy cierto Este, ya no oigo el micro, pero espero me estén escuchando Yo también tengo mucha sed de eso Ahí estamos Se habían quitado los monitores porque va a sonar SKAT en vivo Sí, que suele de una vez para irnos soltando, ¿no? Le damos, le damos ¿Con qué nos arrancamos? Pues vamos a arrancar con una rola que se llama Si tu boquita fuera ¡Uy! ¡Un clásico! ¡Clásico! Salón Victoria está con 200 y ya para Techele, señores ¡Techele! Salón Victoria está con 200 y ya para Techele, señores Y esto se va a descontrolar A mí me llaman el maestro singa Por mi manera de bailar ¡Yeah, yeah! Cuando paseo en el Cadillac Las chamajonas comienzan a cantar ¡Ay! Si tu boquita fuera de chocolate Si tu boquita fuera de chocolate Yo me la pasaría Bate que bate Yo me la pasaría Bate que bate Bate que bate Del chocolate 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Vieje! Se deschongó y se me salió la masa Se bailó, van a verlo de hecho en las redes sociales de ya párate también Hay una manera, pregunta seria pacífica de bailar el ska No, no existe No hay manera, siempre es así a puro brinco Sí, es sacando toda la energía, ¿no? Mituli, ¿qué piensas? Hay que entregarse, mira, hasta se me desagrochó la... ¿Cómo crees? ¡A mí no! Podrías ser bajista del Salón Victoria El día que no pueda El viernes no voy a poder Oye, perfecto, échamelo, güey Pongamos unos lentes y yachi Y aparte si toca instrumento y la guitarra también Sí, también, si puedo, esto me dices, ¿qué hay que hacer? Ya te lo juro No se dio cuenta, fue mira, sí, bajita la mano Oigan, hablemos un poquito del scan point de este fin de semana, porque van a estar al lado, por ejemplo, del Gran Silencio Ni más ni menos Y de otras bandas Y el ska, pues no sé si alguna vez alguien ha pensado que se fue pero está más presente que nunca Yo creo que llegó como una ola de mucha fuerza Las bandas estuvimos tocando y tocando y tocando hasta que ha llegado un momento como el de hoy en que es parte de la música que se hace en México o del rock que se hace en México, ¿no? Es muy propio del mexicano el ska, ¿no? Si no me equivoco, es muy de aquí Pues, bueno, tiene muchas raíces y se ha permeado de mucha música, pero creo que se parece mucho a la música latina, ¿no? Quiero decir, puedes hablar de amor de desamor, de algo social de algo que tú piensas, entonces yo creo que por eso se ha desarrollado tanto en nuestros países, porque es muy como nosotros Y que se desahoga uno cuando baila Hay muy buen ska en español O sea, deja tú nada más México, ¿no? Como que en Argentina se hace ska en España se hace ska, hay muchas bandas de ska en España y yo no sé si en otras partes del mundo también se hace ska en otros idiomas pero yo estoy seguro que el ska en español es una chingonería, o sea, pero yo no sé si en Estados Unidos la gente sigue haciendo ska o si de repente van ustedes a festivales porque es muy típico de las bandas mexas de ska y de otros géneros que, no, pues en México no suenan pero se aventó en una gira de tres meses en Europa, güey En Timbuktu, que no sabías que Dios a parar ahí, seguramente han parado lugares muy extraños Claro, porque resulta que en Holanda son súper fans de Salón Victoria, güey, ¿no? Ese tipo de cosas pasan y yo no sé cómo explicarlo porque si en español este género sigue girando tan duro Pues yo creo que es lo que platicaba que es que, digo, es como en nuestro ADN tenemos toda esta música latina y tal y lo que decía, ¿no? que las temáticas son muy humanas cualquiera las puede comprender y además, pues la fiesta, ¿no? De acuerdo O sea, pues pones a bailar a todo mundo en todo momento Como que no hay manera de quedarte quieto, ¿no? Si suena una canción de ska Sí, sí, exactamente Nosotros, discúlpame No, 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 adelante, adelante Hemos tocado, pues, muchas, muchas veces y hemos tocado incluso, pues, para viejitos y tal Pues aquí, ahí, aquí Oye, a ver, 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 a ver Un momento, un momento Oye, justo te iba a decir eso Y pues la banda se prende, ¿no? Justo te iba a decir eso Este, con viejitos lo entendería Pero, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? De, eh, tienes que respetar mi espacio vital, güey Entonces, vamos aquí a rockear todos juntos Pero, eh, sí ¿Qué hacemos en ese caso? Oye, eh, está mi espacio vital, exacto Y, 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 entonces, es la menos acá Pero no me toques, pero, pero respétame ¿Cómo es, güey, con el pedo de las generaciones nuevas, güey? Pues es que, realmente, la música es la que habla con O sea, rompe todas estas barreras, ¿no? Porque aunque la gente quiera estar así La música los lleva al contacto, ¿no? O sea, no hay manera, tú lo dijiste, ¿no? Escuchas la música, te empiezas a mover tantito Ya cuando ves, ya estás brincando, ya estás sobre del otro, entonces Tienes ganas de empujarlo No hay forma, créeme que no hay forma Y eso está chido, ¿no? Porque también, pues, rompe como, como que esas barreras Rompe el hielo, digamos, ¿no? Y rompe madres también Las cosas formales Las van a ir, rompe más también También, también Depende junto al que estés bailando Exactamente ¿Dónde es el lugar? Volviendo a lo que decíamos De que a todas partes del mundo ha llegado ¿Dónde es el lugar más extraño Donde ustedes especialmente se han parado? O sea, que decían Salón Victoria Neta Aquí tocando la gente Nos está bailando A ver, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Hacia algún lugar Obviamente no en México Un lugar exótico Exótico En unos 15 años En diciembre En un tugurio de mala muerte ¿Fue una boda? ¿Fue una boda? ¿Fue una boda? ¿Fue una boda? ¿Dónde se hayan presentado legalmente? No Estuvimos, por ejemplo, estuvimos en Cuba Ok Qué chido Estuvimos allá ¿Le agarraban la onda a los cubanos? Sí, claro De hecho, se hace ska también en Cuba Ok Estuvimos en Isla Victoria, en Canadá Guaj Ajá Sí, un lugar así de recóndito Hacia el norte del mundo Del otro mundo Sí, sí Y la verdad es que toda la banda allá Le encanta el ska, ¿no? No solamente este El ska de Canadá Porque está así ahí Sino también el ska mexicano Les fascina Y que seguramente tiene otro sabor Como lo hemos platicado luego con el reggaetón El reggaetón mexicano tiene un sabor Tiene un estilo Tiene unas letras diferentes El reggaetón del mundo Seguramente el ska mexicano también Tiene su sello distintivo Lo que no sé es Digo, el ska es pura energía O sea, porque finalmente se nota No es pura energía Empieza la canción Y revientas Pero Sabemos que en otros países Y es más Las nuevas generaciones Yo vuelvo a lo mismo Son un poco más tranquilas, ¿no? Entonces, de repente Entra esta energía Y se transforman Yo no me imagino a los canadienses Que son todos propios Y todos buen pedo Y respetuosos Diciendo, ah, pues sky, vámonos ¿Cómo es eso? Entonces, I'm sorry ¿Cómo es ese choque? I'm sorry ¿Cómo es ese choque? Cuando de repente Pues ese les cae con otras culturas ¿Cómo lo han vivido? No sé Pues bien chido Porque por ejemplo Yo recuerdo que esa vez en Canadá Nos sorprendió que Pues los canadienses Hasta máscaras de luchadores mexicanos Que traían Y con eso estaban bailando Ahí en el slam Y también son rudos, ¿eh? Los ves así Bien buena onda Así bien tranquilos Pero en el slam son rudos Cinco litros de cerveza Después, güey Ya cualquiera se transforma, bro Sí, claro Obvio Oigan, ¿y podemos escuchar otra rola? Yo quisiera otra rola Ya que estamos acá Claro Ya que traemos instrumentos Está completamente en vivo Por si alguien tiene duda Esto sí es completamente en vivo Sí, señor Como se toca la música aquí Ya parate ¿Cuál va a ser la canción? ¿Cuál va a ser la canción? ¿Cuál va a ser la canción? Esta es una canción que se llama Ey Ey ¿Me preparo? Sí, prepárate Sí, ok Voy a bailarla allá atrás Y tienes que prepararte para los saltos iniciales, ¿vale? ¿Saltos iniciales? Sí, sí Va a haber saltos iniciales Tú podrás seguirlo Algo así a dos pies Ok No se encanta No conoces a Mario Bros, ¿eh? Sí, claro Algo así Esa Ok ¡Salón, Víctor! Está con nosotros en Ya Paratecheles, señores ¡Gracias! 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 Tú tienes un ritmo especial Eres el ritmo que me mueve Mi corazón no deja de sonar Estaba deprimido, un poco confundido Pasaba el día completo buscando algún sentido Quiero encontrar quien me haga bailar Quiero escuchar un poco de escape Estaba confundido, un poco aturdido Pasaba el día completo buscando algún sentido Pero cuando te vi Pero cuando te vi Pero cuando te vi Un loco me volví Un loco me volví ¡Hey! Y es que dime que me hiciste que me haces volar Yo no sé si son tus hombros o tu modo de andar Yo no sé si es tu sonrisa con cierta maldad No sé si es tu sonrisa con cierta maldad Y es que yo te haría una canción cada día Cada día Para que la bailes, que suenen los tambores Que suenen los metales Es hora de hacer ruido y que sepas que ¡Hey! Me gustas con todos tus colores ¡Hey! Tú tienes un ritmo especial ¡Hey! Eres el ritmo que me mueve Mi corazón no deja de sonar ¡Hey! ¡Hey! Heey ¡Hey! 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 Ya es que tu pones mi mundo a bailar! ¡Uh! 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 Me gustas con todos tus colores Tu tienes un ritmo especial Eres el ritmo que me mueve Mi corazón no deja de sonar ¡Uh! 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 A toda la banda nos vemos este 14 de junio En el Festival Sklekspawn El Gran Silencio, Salón Victoria y mucho, mucho más Es que me gusta que me haces bailar Hey, 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 hey Y es que tú pones mi mundo a bailar Hey, me gustas con todos tus colores Hey, tú tienes un ritmo especial Hey, eres el ritmo que me mueve Mi corazón no deja de sonar Hey, 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 hey Es que me gusta que me haces bailar Hey, 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 hey Y es que tú pones mi mundo a bailar ¡Salud, Victoria! Señores, este fin de semana es el Scan Punk Y tenemos cinco boletos dobles para la gente que nos está escuchando Los vamos a regalar a través de WhatsApp 5551-668-101 Pero la pregunta la van a poner ustedes A ver, de una vez, de una vez Para verdaderos fans de Salud Victoria y de la Ska Exactamente, y que manden la respuesta a través de WhatsApp El padrino es el que pone muy buenas dinámicas Siento que es el culto del grupo, no sé por qué Sí, sí, verdad No sé si tú eres el bueno o el malo, o sea, la mala persona, pero el bueno Puede ser de lo que hablamos ahorita Sí, por supuesto Ok, pues que digan los dos países de los que hablamos que ya visitamos Tienes toda la razón No podemos participar aquí en el foro No podemos ir, la gente que tiene que mandar su WhatsApp al 5551-668-101 Son cinco pases dobles entonces Cinco pases dobles para el Scan Punk este fin de semana Viernes 14 ¿Dónde es el viernes 14? Es en la sala urbana, cinco minutos del metro, cuatro caminos Seis de la tarde, es tempranón, empieza esto tempranón Sí, sí, pero va a durar un ratito porque hay varias bandas Oye, el gran silencio, obviamente se lo han victoria, chingadas o de Kung Fu Sputnik, seguimos perdiendo y tabacos Vámonos Siento que es de esas ocasiones en las que el techo va a sudar No, o sea, no, sin albur, o sea, de eso que estás en el lugar Y empiezas a sentir que llueve, güey Empiezas a sentir que llueve y dices que pasó No supe qué contestarte No, no, no No, por eso dije sin albur Pero sí va a pasar Pero dices, güey, está lloviendo dentro del foro ¿Cómo no? Está sudando, güey Sí, sí, sí Es una idea que se ponga chido Eso es Así que, señores, ya lo saben, participen en nuestro WhatsApp Nosotros nos despedimos de la gente que está en radio Pues nos quedamos un ratito para hacer contenido exclusivo para Spotify Puras preguntas sin censura en el contenido Vámonos a corte Gracias, Salón Victoria Gracias, chicos Adiós, radio Entonces, agradecemos Iniciamos el contenido exclusivo con Salón Victoria Y aparte, contenido para Spotify Se les advirtió que iban a hacer preguntas o información sin censura ¿Se sienten listos para esto? Sí Vamos a jugar Yo como si fuera parte de Salón Victoria Güey, me tenía que haber traído el esqueleto Consiste en... Iñaki y yo haremos una pregunta ¿Quién de aquí es más tal? Ahorita les decimos qué Y se señalan Si quiere alguien dar motivo, razones, argumentos También se vale ¿Perfecto? Ok Inicias tú, Iñaki Inicio yo No, empieza tú Porque ya tengo tres preguntas que estoy pensando Venga Hoy se firma el acabose de Salón Victoria Este tipo de dinámicas es donde se separa el grupo Ya no vamos a estar Exacto Y el fin de Salón Victoria Comunicado de prensa Salón Victoria no se presenta Empiezo ¿Quién de aquí Es el más ojo alegre? Vámonos tranquilos El más ojo alegre Más ojo alegre Ah, sí Ah, sí Se te ve No te hagas Se te ve Se sabe de todos los guitarristas, güey, también Se sabe Nombre, edad y por qué tan coqueto Yo, yo soy Bruno, 29 años y no sé por qué lo dicen, amigos Por todas las chicas que traigo atrás de mí, no lo sé Porque esto es una regla del rock, Bruno, se sabe El guitarrista quiso ser cantante, solo que no afinaba, entonces fue el guitarrista Se quiere robar el show y ligarse a las viejas, se sabe, güey Dice, es correcto, es correcto, confirmó, confirmó Es como el bajista piensa que es el único músico de la banda, güey Yo llevo el ritmo, todos también juegues Músico, güey, los demás no Este güey no tenía talento, pero hecha desmán No, ya se sabe, güey Ya se sabe, se sabe Puras verdades Oye, ustedes nos conocen Oye, yo me conocía Ya los había yo visto Vácil, gracias Pregunta ¿Quién es el que más se tarda en el baño? Sobre todo cuando van de gira, güey ¿Tiene algo que ver esto con el cabello? Por el cabello Los pasados de las respuestas Voy a hablar en nombre de, ¿cómo te llamas? Tulio Tulio, perdóname, Tulio Los que tenemos cabello largo, Iñaki también lo sabe Es un punto y aparte, tú también, chico No es pa' tanto Pero no tan largo Pero digamos que tú utilizas un skin hair o algo así, perdón, un hair care, algo así para cuidártelo Utilizo un aceitito y me tengo que cepillar y así De puntas a raíz O de raíz a puntas A ver, tiene un porqué Si ustedes quieren llegar sin bañarse es otra cosa Tulio Quiere llegar presentable a todo Al aeropuerto Claro Por eso llegué tarde hoy No, aquí no se puede llegar tarde Esa es la siguiente pregunta ¿Quién es el que llega tarde? Ya sabemos ¿Quién de aquí padece de problemas intestinales que incomodan a los demás del grupo? ¿Dónde va? ¿Hacia dónde vamos? Tulio ¿El cabello largo también tiene que ver con él? ¿Se señaló al padrino? ¿Se señaló al padrino también? No, no ¿Sólo ciertos alimentos? No, no, no Creo que nunca les he dado como que eso Que peligro tener problemas estomacales Si se le güey de la trompeta ¡Qué pedo! ¡Qué peligroso! Hay que cuidar con el estomaguito ¿La canción o el pantalón? ¡Pérale a todo allá arriba! ¡Ni madre! No, no, no ¿El concierto o mi dignidad? Yo lo cuido bastante Eso es Por el bien del grupo y de la primera fila Exactamente ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! ¿Vas Ignacio? Me toca a mí ¿Quién será? Esta es una de las puntas complicadas ¿Quién será el primero Que abandone la banda? ¡Wow! De todos los que están aquí presentes Aquí es donde empieza el peor ¡Tulio! ¡Ya no los aguanto! ¿Quién va a ser el primero que va a abandonar? Salón Victoria ¿Dónde va a comenzar a fraguarse la fractura? ¿En dónde comienza? Yo por estos ataques Yo por esta mala onda que me están echando ¿Quién podría ser? No sé A ver, ¿a quién señal? Señalen estos aquí en serio Sí, es cierto Bien bajado Bien bajado de ese balón Bien bajado de ese balón De hecho, si quieres tú O sea, no tienes que ser parte de la pregunta ¿Quieres desahogarte con tus compañeros? ¿Algo que no hayas dicho? No, yo iba a señalar a Tulio Pero yo me iba a salir Sí, yo me voy a salir Bueno, se le dio la oportunidad de desahogarse Vamos a la siguiente Oye, pero por lo menos para el viernes sí vamos Voy a ir yo ¿Cuántas canciones son? Son, esta vez son más Son como cantarse Tres días para prenderme 14 canciones Sí se las aprende Es el bajo No se oye Exacto No se oye Nadie sabe si estás tocando o no No, le tienes que hacer así Y sonreír Y mover la greña Y ahí es donde dice Tulio Nadie sabe que estoy tocando Nadie sabe que estoy tocando Pero todos bailan a mi ritmo Ay, güey Exacto Oye, eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quién de aquí es el más soberbio? Guau, se empiezan a salir las verdades incómodas, ¿no? Que salga la verdad Se traen unas ganas Estás muy calladito Por este lado, suelta algo Yo digo que el más soberbio es mi richo No ¿Qué ha pasado? Yo qué, güey Pero denme argumentos, ¿qué pasó? Pues Pues es que No, no, no Es que por eso son las preguntas complicadas, güey Porque esto es donde se ve la vibra de la banda Parece que quieren generar tensión Ay, no es cierto Es reforzar los lazos de amistad en el grupo Salen de aquí y hacen así una reunión y, güey, estuvo feo eso Forjando el carácter Ya suéltalo, ya suéltalo, dile ¿Por qué? ¿Por qué es el más soberbio? ¿Por qué es el más soberbio? ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? ¿Por qué tiene mirada juzgadora? ¿Mirada juzgadora la de Richo? Yo digo que rulo porque se queda un buen porque es güero, nada más ¡Oh! Hablas desde el privilegio, güey Dicen que soy guay chicas Dicen que soy guay chicas El guay chicas del grupo Tú porque tienes pasaporte internacional Y la última, la última Y la última de estas preguntas con Salón Victoria Tiene visa La última es ¿Quién se va a subir más pedo al escenario el viernes, caballeros? Padrín 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 Sin duda ¿Hay problemas de Copitano? Pues no No Yo me llevo muy bien con ella Dice, ¿cuáles problemas? O sea, Copitano sí hay, pero no hay problema Porque el padrino ya lo tiene dominadísimo Está dominado El padrino es como Hulk Que le dicen, ¿cuál es el secreto? Y el padrino dice, siempre estoy borracho Claro, me mantengo constante Siempre pedo Siento que el padrín y yo nos podríamos llevar muy bien Le recomiendo que se mantengan lejos de Ñequi Vamos Ah, pues ahí está No te vas a acordar de mí, güey Claro que sí, claro que sí Ahí va a haber una botellita para que me lo tomemos cruz Si ustedes van al Scan Punk Van a saber que este caballero se va a subir al escenario bien divertido Como tiene que ser Oye señores, todo el éxito del mundo este fin de semana Sí, que les veía increíble Y los esperamos pronto, ¿no? También por acá, para echar fiesta La verdad es que sí nos despertaron bien cañones Entonces, como si pueden venir diario a las seis y cuarto, más o menos Por favor Aquí en Corto Tulio En lo que acabas lo del cabello ya llegas No podemos venir, pero puedes ponernos en el cabello Eso está hecho, la neta sí Eso sí es cierto Deberían de ser parte de la playlist de la gente que se quiere despertar de buen humor en esta ciudad Sobre todo que lo necesitamos Si se despiertan con Salón Victoria van a llegar felices Para el soberbio, dice Salón Victoria Y despiertense de buen humor Así, ya lo decimos Nos despedimos del contenido exclusivo de Spotify Esperemos que les haya gustado Y que la amistad y el grupo sigan, ¿no? Es lo más importante Bueno, con permiso, bye Nuestro trabajo aquí está hecho Vámonos Adiós